¿Qué pasa a YouTube? ¿Cómo están? Es SquatchZombie y este es el episodio número 12 y bueno, vamos a hablar acerca del cambiarse de casa, mudarse o no sé cómo le digan ustedes, el cambiarse de domicilio, ya sea de departamento, casa propia, rentar casa, no sé, puede ser distintas cosas y pues bueno, es una, el cambiarse de casa a veces es una cosa que es rápido, siempre y cuando tengas pocas cosas, pero ya cuando es una familia ya que tienes ya tus muebles, tus cosas, tus propias cosas, en mi caso pues una colección, es algo no difícil pero si se lleva tiempo para hacerlo, entonces pues esto muchas veces se hace a base de que pues ya tienes que entregar la casa, si la rentas o si la llegaste a vender, te da un cierto plazo, de un mes, entonces pues todo se me junto, se me junto el cambio de domicilio, cambio de casa, aparte en ese entonces hace como dos meses me dieron muchísimo trabajo, o sea que pues no me tuve que aceptar, verdad, porque no siempre hay muchísimo trabajo, cuando hay que trabajar hay que aprovecharlo, hay muchas personas que no lo tienen, entonces hay que pues aceptar, verdad, y se me junto todo, el empacar, el hacer de esto, bueno aquí tengo mi mascota, esta que es la pulguita, y pues bueno me fue un poquito, siempre, siempre que estoy haciendo algo, siempre tiene que venir a checarme, a ver que estoy haciendo, siempre anda de medida, de metiche, y bueno aquí estábamos, y bueno se me junto, como les digo, el trabajo con la, con el cambio de todo esto, el empacar, el hacer, por ejemplo, ir a la casa, a la otra casa, hacer ciertos detalles, porque no es una casa perfecta, siempre tiene detalles que hacerle, cosas y todo, y pues bueno, todo se me junto, y pues bueno, si fue una, una odisea, no es que me queje, pero si este, para una persona que no se acostumbra de esto, si es un poquito frustrante, en mi caso no lo fue, porque pues ya este, yo había trabajado en esto, no exactamente igual, pero es una cosa similar, en eso del, el empacado, y este, el transporte, todo eso, ya había trabajado yo en México, entonces no me costó trabajo, entonces, y, y pues bueno, el, el llegar al trabajo, el empezar a empacar, eh, tuve que empacar mis cosas, mis cosas personales, mi colección, entonces, este, pues tuve que hacerlo durante esos días, conseguir cajas, las cajas, pues las tuvimos que conseguir, eh, por parte de mi mujer, trabaja en un, un restaurante, entonces, pues a veces les echan las cajas, eh, para reciclarlas, y pues ahí fue donde, eh, tuve la fortuna de que, tuviéramos cajas, porque a veces las venden, eh, incluso todo esto, todo aquí es negocio, por ejemplo, para comprar cajas, tienes que, para, para ocupar cajas, tienes que comprarlas, entonces, eh, pues ahí las tenemos gratis, ese fue un ahorro, y bueno, eh, el, este, pues ya, el empaquetar, y bueno, estar haciendo, este, esperando el día, eh, pues el día se llegó, eh, aquí en Estados Unidos hay varias compañías, pero una de las más grandes, eh, se llama U-Haul, que rentan camionetas, camiones remolques, este, este, venden cajas, o sea, todo para que te cambies, entonces, rentamos un camión algo grande, y yo creo que más o menos eché unos dos viajes, porque el primer viaje fue de los muebles, los muebles son, pues como este, llevan mucho volumen, o sea, que mucho espacio, ocupan mucho espacio, y los sillones, las camas, todo eso, pues ese fue el primer viaje, y al segundo viaje fue de, de, de todas las cosas, como videojuegos, cuadros, ropa, fue algo que, que este, pues más, pues lo más pesado, lo más, este, que se dedicaba, ya bajarlo con un diablito, con un, este, no sé como le digan, es, en otros países, bajarlo a puro diablazo, y, y acomodar, es la cosa de que, por ejemplo, cuando te cambias, es nomás llegar, y tirar, y vámonos, porque era, era de un día para otro entregar la casa, ese mismo del, el, el, el preúltimo día fue el cambio, y el último fue ya, ir a limpiar la casa, entregarla, y, pues regresarse a uno, entonces llegar, y tirar, acomodar más o menos lo que uno ocupe, la cama, este, la estufa, todo, 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 también es una odisea, el cambio de servicios, eso sí es una cosa que no me gusta a mí, pero, pues bueno, lo tiene que, tiene uno que hacerlo, porque lo ocupa uno, el cambio de servicios, tienes que hablar, y, pues bueno, ya un representante tiene que consistar, aparte, tienes que esperar al, al, a la persona que va a checar, ya sea lo del cable, la electricidad, todo eso, tienen que inspeccionar primero, entonces, pues fue todo una odisea, hay veces que teníamos que esperar, a veces que no descansaba nada, porque teníamos que esperar en la mañana, o tanto como en la tarde, entonces la persona se presentaba, que hablaba que tenían otras cosas, y, pues bueno, eso fue una, una cosa que no me gustó a mí, pero, se ocupaba, ¿verdad?, tanto como el agua, el gas, y todo, inspeccionar, y luego ya decir, pues sabes que, pues tienes una fuga, tienes que arreglarla, y, y son detalles que tiene una casa, siempre, siempre hay que detallarla, y, y, pues bueno, aquí les muestro, pues una cosa que, bueno, no les voy a mostrar las cajas completamente, pero, son las cajas que, que se ocupaban para, empaquetar cosas así, como una tablet, o algo así, incluso aquí tengo varias cosas, que todavía no las, no las hemos acomodado, es que no nos ha dado tiempo, el trabajo, el trabajo, y luego aparte llegar, y, y, este, acomodar todo, la casa, eh, yo tomé las mismas dimensiones de la casa, la casa obviamente son las mismas dimensiones, pero, el espacio que tienen los cuartos son muy reducidos, entonces fue donde, a mí me afectó, en el cambio de, de acomodar las consolas, los videojuegos, ahorita las tengo, eh, los videojuegos los tengo guardados, en una, este, hay una parte donde rentas un espacio, se llama Ride Storage, es para, eh, mantener las cosas, conservarlas, o sea, por ejemplo, si te mudas, y, bueno, no, no ocupieron las cosas, si quieres mantenerlas, este, rentas un espacio, no, no recuerdo cuánto es, pero, aquí en Estados Unidos hay de ese tipo de, para guardar, este, cosas, son como bodeguitas pequeñas, que tienen su, este, puerta desplegable, de esa que se baja hacia abajo, entonces, este, ahí tengo todos mis videojuegos guardados, y, pues, más adelante a ver qué, ya sea para, con el tiempo hacer un, un cuarto, o, este, acomodarlos bien, todos, por eso les digo que no, no he tenido ese tiempo que les, y también, pues, una disculpa, porque he estado subiendo, algunos videos, no tan repetitivos, pero, si, este, alguna vez, este, subido, seguidos, y, pues, bueno, son los videos que tenía grabados, una de las cosas que tengo yo, es de que, por ejemplo, hoy en día, pues, por ejemplo, ahorita, grabo dos videos, a la siguiente semana, otros dos videos, pero en estos, eh, días pasados, no tuve, ese tiempo para hacerlo, entonces, es de llegar, acomodar, y, pues, luego, pues, el, la cosa es de la familia, ir a la, la escuela por, por mi hija, por llegar a, a, este, pues, hacer algo de comer, y, pues, bueno, esa es la vida cotidiana de una persona que ya tiene familia, y, y, pues, bueno, solamente les compartía esto, que quizás a ustedes les va, les pudiera pasar en un futuro, siempre tomen con calma todo, es decir, este, hagan bien sus planes, eh, otra de las cosas que, perdón, se me pasó de comentar, es que, por ejemplo, el, el empacar cosas, siempre procuren, este, marcar las cajas, por ejemplo, en el caso de una caja, unas cosas que tengan delicadas, marcarlas, separarlas, unas cosas que no se ocupen mucho, por ejemplo, de que no ocupen, este, que no se maltraten, pues, separarla, siempre marcar lo que lleva adentro, eso es lo principal de, a veces, de moverse de casa, porque a veces uno busca las cosas y no las encuentra, en cambio, yo las separé, las numere, y, pues, no me costó trabajo, igualmente, las cosas, la casa también hice lo mismo, y, y lo que hice, en el caso de las consolas, las cajas, pues, si las puse en, las cajas de las consolas, puse en una caja grandísima, es así, eh, me hubiera tardado más tiempo en, por ejemplo, poner la, la consola que debería de hacer en su caja, luego poner la caja más pesada, y es, dos, así, no, lo que hice fue de, las cajas, un poquito más grandes que esta, más o menos de este tamaño, algo, eh, pues, grandes, fue de poner las consolas, las consolas, la puse un cartón en la parte de abajo de la caja, luego una consola, las revistas de, de Game Informer que tengo en la colección, esas fue las que usé para, para protección de las consolas, es decir, que las puse en la consola, después una revista, luego otra consola, luego otra revista, la cerraba, la marcaba, ya le ponía las consolas que tenía en su interior, y ya las ponía, eh, en un espacio donde no se maltratara, siempre y cuando tenga el, el, recuerde uno que es lo que va adentro, y bueno, solamente para comentarles acerca de esto, que es una, una cosa que les puede pasar a cualquier cosa, a ustedes, en el aspecto de modarse de casa, departamento, el adquirar, este, pues, conseguir un camión, una camioneta, hay veces que uno, yo en una persona no tengo camioneta, tengo, unas Ben, este, una, una clase de Ben, bueno, le llaman Ben aquí, y, pues, bueno, las camionetas, eh, las pick-up que le llaman, eh, pues, no tengo, tenía una, entonces, en, en adquirirlo, mejor preferí rentar un camión, me costó, se podría decir, no tan caro, accesible, y, pues, bueno, ahí transporte todo, y bueno, espero que les haya gustado este video, déjenme en los comentarios, a ver qué opinan acerca de esto, que es el cambio de domicilio, se les ha pasado a ustedes, o, no sé, una experiencia que hayan tenido, eh, pues, bueno, esta es un poquito mi, mi experiencia acerca de este cambio, que, más adelante voy a hacer algunos otros videos, aquí tengo un poquito de iluminación, eso que compré unos focos que me iluminan más, entonces, la casa donde estoy viviendo ahorita, como tiene varios árboles, pues, tapan a la luz del sol, no, es como la otra casa que tenía, pues, más o menos, iluminación, pero, siempre y cuando le faltaba alguno, y, bueno, espero que les haya gustado este video, ahí los dejo, y, pues, nos vemos hasta el siguiente, hasta luego, gracias, y puertes en bien.